Bueno, ya estamos online en Los Melómanos de la Costa, Gerardo no tiene cámara, pero lo vamos a estar escuchando de todos modos, ayúdenos por favor a compartir esta transmisión, ahora sí vamos a darle, si les parece mis amigos, ahora sí vamos a iniciar con esta plática acerca de, bueno, tomando solamente como punto de partida la película que se estrenó recientemente, que se llama Ya No Estoy Aquí, bueno, recientemente estrenada en la plataforma de Netflix, así que bueno, vamos a iniciar con esta plática, ahora sí, después de todas nuestras fallas técnicas, amigos, Niero, ¿qué te pareció la película? Pero no vas a dar tu introducción, ¿qué diste hace rato? ¿Ya la escucharon? No, bueno, saludcita, saludcita, este, bueno, les comentaba hace rato, es una película que se lleva a cabo la historia en el 2006, 2007, de fondo es la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y Nojosa, de fondo es la periferia de Monterrey, con esta onda de los cholombianos, de los llamados cholombianos, la cumbia rebajada, es una situación muy particular donde se mezclan pues diversos vectores, ¿no? Diversos vectores como es la racialización, la marginalización de esta periferia de Monterrey y la situación específica de encontrarse en uno de los lugares donde pues se puso cabrón a esta situación de violencia a raíz de las acciones del expresidente Calderón. En este contexto de esta situación está Ulises, que es un chavo que pertenece a una pandilla que se llama Los Tercos, que más que una pandilla pues es como un grupo de chavos que pues tienen en común la música, este ambiente como que sonidero de la periferia de Monterrey, y pues en ese contexto de la violencia, Ulises se ve obligado a dejar, más que dejar el país, más que cualquier otra cosa, se ve obligado a dejar su barrio, su barrio, su pandilla, esas cuestiones no tanto de la nacionalidad ni de la patria, sino más bien de cuestiones como que mucho más localistas, en este caso el barrio, habla la película acerca de la necesidad de adaptarse, o más bien la obligación para adaptarse, de crecer quizá, pero eso en una manera muy muy hablando únicamente de la historia de la película, y según lo poquito que había platicado con Antonio Coñero y con el buen Gerardo, habíamos dicho que esa no era la, esa no era la parte de la película que nos interesaba tocar aquí, no queríamos hablar como tanto de la película, porque para eso pues está una crítica, una reseña en YouTube, ¿no? Ustedes la pueden buscar seguramente y la van a encontrar, nos interesa más bien la intencionalidad de la película, la intencionalidad del director, el entorno, y otras discusiones conversales que se puedan dar en torno a la historia de la película, en este caso en torno a esos sujetos racializados, a esos sujetos marginalizados, a las periferias, y cómo no, pues siendo una película que habla de música y que se mezcla con el ambiente sonido, pues podemos hablar un poco de música también. Entonces, pues, hasta ahí esa es la introducción que podría comentarles yo. Bueno. Sí, 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 habla, habla. ¿Sí me escucho? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Me escuchas, Carlos? Perdón, este, sí, Toño. Sí. Ok, sí, es interesante la película, más independientemente de quién es la distribuidora, hay que hacer un énfasis porque Fernando Frías, pues le toma cuatro años hacer esta película, entonces, pues es un, es un, este, es un proyecto fuerte, ¿no? El que implementa. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Bueno. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Se te escucha, pero te escucho muy quedito. ¿Ahí está bien? Ahí estás. Perfecto, sí, pues hay, hay tres, tres documentos, bueno, un documental y dos películas que de alguna manera contrastan esta realidad de Nuevo León, ¿no? Por ejemplo, hasta los dientes, ¿no? El documental igual, relacionado con las políticas que tiene Felipe Calderón en el contexto de la guerra contra el narco, ¿no? Y otra más plástica, que por ejemplo puede ser Cindy la Regia, ¿no? Que un contraste de un, de un, de una urbanidad clase media alta y luego llega esta película, ya no estoy aquí. Y es importante retomar, por ejemplo, esta parte de dónde llegan los colombianos, ¿no? A partir de ese desarrollo de esa ciudad de Nuevo León industrial, que van llegando los migrantes a, de los estados de Zacatecas, de San Luis Potosí, y también cómo se va combinando esos elementos con la música que va llegando de Colombia, desde Ciudad de México a Estados Unidos, y de ahí se importa directamente a Nuevo León, y cuál es la apropiación que hacen estos grupos en la periferia para también marcar territorialmente y culturalmente una identidad. Entonces, eso como que es el primer elemento en el que podamos desarrollar cómo contextualizar. Sí, claro. Adelante, este, Toño. Sí, perdón, estoy anotando lo que dijiste. Sí, este, Ñero, tú también tenías, este, una cuestión en específico de esto de la distribuidora, ¿no? Esa, esa masificación que se le da de repente a ciertos discursos, y que pueden prestarse, pues, desde el blanqueamiento, la despolitización, y, pues, simplemente hasta la hipocresía de sectores de la población, que en cierto modo durante años pasados ejercieron discrimen hacia estos grupos, ¿no? Por su, tanto como por su forma de vestir, como no hay que olvidar, por el marcador racial específicamente, ¿no? Porque es lo que comentaba ahorita en la introducción anterior, era, son gente que de por sí llegó a la periferia de Monterrey. Y, o sea, no habla nada más del éxodo, que en este caso Ulises hace a Nueva York, sino del éxodo mismo de gente, por ejemplo, de San Luis Potosí, que llega a lo que mencionaba Gerardo, a la Monterrey industrializada, y llega con este marcador de presión, ¿no? Este, y la forma en la que, por ejemplo, el manejo que se haga al estrenarse a través de la plataforma de Netflix, puede ser interesante también como que un disclaimer ahí, no sé qué tengas que comentar. Sí, bueno, pues, en particular a mí sí se me hace interesante la cuestión de la subjetividad, un poco como lo que planteaba Gerardo, que cómo marcas territorialmente tu identidad, pero, pues tú, Carlos, yo creo que tú también muchas veces hablas en este sentido del, de cómo nos observamos o nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Claro que. Y en cierta forma, este, pues yo pienso mucho que nosotros, alguien dice en un texto que el esclavo se ve a sí mismo a través de los ojos del amo. Y yo creo que es muy interesante, o sea, que nosotros, un poco lo que escribía yo ahí en mi Facebook, de cómo reconocemos o conocemos al otro cuando su ser o su esencia ha sido espectacularizada, ¿no? Correcto. ¿O proyectada? Claro. Este, Gerardo plantea como este caso de que pasa con Cindy y la Regia, o este otro de películas que genera como ciertas narrativas en torno a fenómenos, pues no sé si sea de la guerra civil o estas cosas que se encubren bajo la narrativa de la guerra del narco, ¿no? Claro. Y entonces las subjetividades, ¿cómo surgen? Pero no en el marco de Felipe Calderón. Fíjense que estaba leyendo un texto de Ángel Sánchez Borges, que es un músico electrónico que habla, que se hace llamar Antiguo Autómata Mexicano. Y, por ejemplo, él en su texto plantea un poco de que la teoría de las pilas, él es uno de los primeros que comienza, digamos, se podría decir académicamente a hablar de que las pilas, y él habla del caso de las boombox, estas grabadoras grandes. Sí, claro. Y que esos cassettes, digamos, la maquinaria operaba con cinta, ¿no? Y que eso permitía un poco que esa teoría de que se alentaban al tener menos potencia, digamos, mecánica. Pues a mí me gustaría, por ejemplo, Carlos, que es un poco más conocedor de la música, de la cultura sonidera. ¿Ves que siempre existe esta teoría de quién inventó la música rebajada, no? Exactamente, eso es algo de lo que hablaba en el otro live, y si lo puedo comentar, como que rápidamente, solamente el comentario ahí, que el sonido dueño es uno de estos sonidos de la independencia de la periferia de la ciudad de Monterrey, se autonombra y se ha autonombrado desde hace muchos años ya, como el inventor de la cumbia rebajada, ¿no? Él cuenta, vuelvo a contar esta anécdota que les estaba contando en el otro live, él cuenta que durante un... Es increíble, porque no sé, no sé si ustedes tengan el dato a qué velocidad se funde el bronce. Él cuenta que esta pieza de una torremesa Ratson que trae un sistema agarrar de polea, se funde después de estar tocando horas y horas, ¿no? Necesitaría estar tocando 200, 300 horas para que se fundiera la pieza. Él comenta que se funde la pieza, comenta que eso hace que el disco empiece a girar más lento y eso lo hace a él el padre de la cumbia rebajada, el inventor de la cumbia rebajada. Hay otra historia por ahí que habla de los cassettes, precisamente, ¿no? De esta ralentización del motor y que hace que el cassette sonara más despacio y entonces así se inventa la cumbia rebajada. Eso sería, para empezar, una mentira, porque en la periferia de la Ciudad de México se escuchaba cumbia rebajada desde los principios de los años 70, ¿no? Para empezar. Y luego, esto nos colocaría en la época de la ralentización del cassette, que sería desde los finales de los años 80 hasta toda la década de los 90. En lo particular, a mí me gusta más la historia, o me creo más la historia, de que la cumbia rebajada como tal se inventa, entre comillas, se crea en la Ciudad de México al modificar los tocadiscos de Arab 88, lo cual sí tiene un proceso que se ha venido transmitiendo generacionalmente, ¿no? Un proceso que se viene transmitiendo en el que se modifica la tornamesa. Y ponía como ejemplo el paralelismo con la música Rock Steady de Jamaica, que en el año de 1967 se cuenta que entre la calurosidad... Hay dos historias también, ¿no? Hay una que entre la calurosidad del verano los músicos se vieron obligados a tocar más lento y se inventa el Rock Steady. Y la otra es que durante una grabación en estudio, el músico J. Kimito, tecladista, tuvo que adaptarse a tocar con una mano el teclado y con otra mano tocar el bajo eléctrico, ¿no? Y esto hacía que el ritmo del escafo era más lento. Esas mencionan de cierta manera paralelas, ¿no? El adaptar el ritmo rápido, vertiginoso de la cumbia colombiana a otras cuestiones culturales, como por ejemplo aquí en México, que se escuchaba huaracha, que se escuchaba chachachá, que se escuchaban rumpas, que se escuchaban danzones, ¿no? En cierto modo, la frenética cumbia colombiana llegó aquí siendo pues un producto netamente folclórico, ¿no? Y para no quedarse así, en un proceso de urbanización, de cambiarlo de la costa, de la sierra o del campo, a estas periferias de las ciudades, pues tenía que adaptarse y ese fue el proceso de adaptación. Ese era como que el comentario, ¿no? No sé si Gerardo, que también es un poco melómano y estudioso, quisiera agregar algo. Bueno, respecto al punto del, digamos, los comparativos entre Jamaica y Colombia, a mí me resulta, por ejemplo, inquietante preguntar, pero, ¿por qué a diferencia, por ejemplo, de esa transición de, por ejemplo, del Skull Rock Steady, pues no es, este, sí es notoria, pero, por ejemplo, de las velocidades que las baja la cumbia, este, diametralmente opuesto, o sea, es tan, tan rebajado, ¿por qué bajarlo tanto? ¿Por la duración que tiene una canción de cumbia para prolongarla en un evento? ¿O es acaso la voz por la cual se tenga que bajar? Eso es lo que me resulta inquietante. Claro. ¿Por qué? O sea, prolongarlo más una canción. Creo que aquí sí nos estaremos metiendo en un asunto, pues en el que no vamos a conocer nunca la verdad, no solo vamos a estar haciendo hipótesis, la mía en lo personal no tiene que ver con eso, la mía tiene que ver en el escaso específico de la cumbia rebajada en Monterrey y de Monterrey, que es extremadamente lenta, no como la de la Ciudad de México, que pues agarró un tempo que ya pronto nos conocemos y que sea, entre comillas, hasta industrializado. Esto lo digo por el huepa, lo digo por la cumbia poblana, que todos tienen el mismo tiempo ya, hablando de esta cuestión de la huacharaca, entre comillas, porque muchas veces ni siquiera es ese instrumento, de cuando se digitaliza la cumbia, toquean con ese mismo tempo. En cambio, la cumbia rebajada en Monterrey es exageradamente rebajada. A esto yo voy, que es una cuestión que pasó lo mismo con los cholombianos en la cuestión de la estética. No sé qué opinas, Nero, que es una exageración. Siempre he hablado de estas cuestiones de lo marginal, de lo de barrio, siempre se tiende a exagerar, ¿no? Pasaba con los bagis en los noventas. O sea, no te bastaba en un punto tener un pantalón grango, ¿no? Sino querías tener el pantalón más grango de todo tu barrio, ¿no? Entonces tiende a la exageración. En este caso, mi hipótesis, vamos por ahí, ¿no? Que así como la cuestión estética, la cuestión del cabello, del gel, se tendió a ser exagerada, lo mismo pasa con el rebajar las cumbias, ¿no? Rebajarlas a un punto exagerado, que al fin de cuentas no necesita como que más explicación, pero sí genera un proceso identitario al fin y al cabo. Fíjense que, este, yo creo que lo que planteas, Carlos, yo no sé si el Rocksteady, yo conozco poco sobre Rocksteady y estos géneros, pero, pues yo creo que en el DOP sí se da más esta necesidad de bajar el ritmo, ¿no? Y de acentuar, digamos, ciertos instrumentos, el bajo. Pero no sé hasta qué punto esto esté también determinado por el consumo de ciertas sustancias... Podría ser, podría ser. ...sicotrópicas, ¿no? Por ejemplo, el Toy Selecta y el mismo Sánchez Borges, pues sí hablan un poco como de un DOP, digamos, este, pues norteño, ¿no? Y algunos lo atribuyen a esta idea del consumo de pegamento 5000, que era algo que... pues que era muy... se dio mucho en los años 80, la verdad. Pues ahora, normalmente, ya ahora se usan en otras cosas, el PVC, el mismo crack, pero... pero el pegamento 5000 y la Moise, pues sí te meten como en una... la mota, digamos, en una dimensión medio tranquila, y el 5000, pues sí ya es una especie de LCD. De alucinógeno como tal, ajá. Pero, respecto a lo que comentas de la cuestión de la vestimenta, fíjese que yo, ahora que estaba haciendo una serie, un collage audiovisual para el proyecto de Poesía Sonidera, encontré unos videos de... de... creo que de sonido Kiss, en Saltillo, que son videos de los 90 y toda la banda, este... pues tres vestimentas rockers, es un poco lo que dice este Sánchez Borges, o sea, dice, pues es que esto del estilo, digamos, cholombiano, pues no es algo que se generó de la nada, o sea, primero eran rockers, ¿no? Claro. O sea, tú vas a ver en esa tocada sonidera de los 90 del norte del país, banda con camisetas del Tri, de Guns and Roses, ¿no? Sí, claro. Y haciendo estos pasitos, digamos, que sería un poco como entre el pasito trisolero y ya más tropicalista. Qué bueno, qué bueno que lo mencionas, porque creo que, creo que más que comparar a los Colombias con el movimiento sonidero de la zona metropolitana de la Ciudad de México, hay que compararlo con el movimiento de los sonidos de rock and roll de la zona metropolitana de Ciudad de México, que tú lo debes de conocer bien, ahí en Jico está el hijo del rey, que es como que un legendario, un estandarte de, entre otros más, de los sonidos de rock and roll, y tiene mucho a este tipo de cuestiones, particularmente en la cuestión estética. sí, pero antes no me quedo clavar mucho, pero hace poco esta Joyce Musicolor, una chava sonidera, estaba hablando de los trompos, que era una especie como de herramienta que se usaba para rebajar las canciones, ¿no? Pero yo mi duda sería que esos trompos, ¿dónde se desarrolla digamos ese artefacto? Esto ya lo comentaba, estás hablando del rebajar la música, ¿no? Sí, pero como en este caso de los trompos, porque, pues, como lo que comentas, digamos, la teoría de las pilas, la teoría de... Ajá, es que aquí en la Ciudad de México sí se tiene en cierto modo documentado, ¿no? Se habla mucho de sonido imperial, se habla mucho también de gente de Tepito, que fueron quienes modificaron esta cuestión, es una pieza en forma de pastel que marca las velocidades en la tornameza de agarrar, lo que se hace es limarse, cuando se lima, pues, queda totalmente lisa con forma de pino, y a eso es a lo que se le llama comúnmente trompo, ¿no? Esta pieza se llama bushing y gira, es la que gira en el rotor del mismo motor y la que a su vez hace girar la polea, ¿no? Sucede que aquí en la Ciudad de México pues hay igual lo mismo, ¿no? Hay varios que se atribuyen este invento, pero esto ya se hacía desde los años 70's, o sea, si lo ponemos por tiempo, quizá en esos años eran los primeros años que Sonido Dueñes tocaba en Monterrey, 00. ¿De acuerdo? Chicos,